PASCUA Uno de los himnos de Pascua nos dice Palabra esplendorosa de su verbo, cascada luminosa de verdad. Es decir, nos recuerda que la palabra de Dios es como una cascada hermosa. En primer lugar, su misma caída y bajada es hermosa, pero también nos empapa con una fecundidad inmensa. Dejémonos empapar hoy una vez más de la palabra de Dios. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, de los versículos 1 a 11. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si alguien me dijera, mira, te regalo este hermoso arbusto, vas a cuidarlo, vas a mantener sus flores? Entonces, ¿cuánto interés estaría poniendo en que todo estuviera reluciente, hermoso y bello, como de hecho lo está gracias a quienes lo cuidan? Es lo que Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio. Padre, yo les he comunicado tus palabras y te pido por ellos. O sea, el Señor sabe que nosotros tenemos una hermosa misión, cuidar este mundo, embellecerlo, no destruirlo. Darle cariño y amor, no darle odio y fiereza. Por eso Él pide por nosotros, para que este corazón tan tendencioso siempre al mal, a la crítica, a la destrucción, al odio, se convierta a tener un corazón como el suyo. Él intercede por nosotros. Jesús es el gran intercesor. Que nosotros le entreguemos nuestra vida y le digamos, Señor, sigue intercediendo por nosotros, por mi familia, por mi hogar, para que tengamos tu Espíritu de amor y sepamos cuidar todo lo que nos has encomendado. Que el Señor entonces te llene de su Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.